¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Llevo mucho tiempo sin poder subir ningún vídeo de Crash of Cars Pero quería comunicaros que muy pronto voy a empezar a subir vídeos, no os preocupéis Si habéis visto que desde hace casi un mes que no subo vídeo, voy a empezar a subir vídeos otra vez Se viene nueva actualización, quedan muchos coches que fabricar en la fábrica de coches ¿Vale? Se vienen nuevos coches, seguramente un nuevo coche Un nuevo mapa con la nueva y próxima actualización que os voy a poner ahora y después unos pequeños fragmentos Para que podáis ver lo que trae, la temática del mapa, que está clarísima Y os doy una pista, estamos en navidad, así que os voy a poner el vídeo y vamos a verlo Bueno chicos, estáis viendo ya en pantalla lo que es el nuevo mapa de Crash of Cars Va sobre la navidad, como veis se han metido cositas muy chulas como son Como son las cajas de objetos que van con el lacito de regalo Muy muy bien, ese agua con esos cubitos de hielo ¿Vale? Todo rodeado de nieve, así que está muy muy chulo Estaría muy gracioso que metieran un coche oculto en plan carro de Santa Claus o algo de navidad Nada chicos, subir este pequeño vídeo que no va a durar nada Solo para que os informéis y estéis atentos de la próxima actualización que va a salir ya de ya Recalcaros que voy a empezar a subir vídeos otra vez Tengo mucho contenido que traer al canal Daros las gracias porque cada día somos más Con vuestro like me ayudáis mucho a crecer Y nada chicos, un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!